Vamos a empezar con una buena noticia. La semana que viene tienen un descanso. Eso ya lo sabía. Entonces hoy, todas las pilas del mundo, entonces, con esta clase hermosa que vamos a tener, acompañada por las integrantes de los juzgados de familia. Pero como tengo una buena, tengo una más o menos, porque las vamos a hacer trabajar. Pero bueno, esa era la idea, hacerlos trabajar. Bueno, como tienen el sándwich de la semana que viene, nosotros mañana vamos a mandar el caso que yo les vengo diciendo hace mucho tiempo. Mañana, como va a ser en un formulario de Google, se les va a dar una fecha límite. Y esa fecha límite, si se sobrepasa, el formulario no se los va a recibir. Así que ustedes tienen que cumplir con eso. La fecha límite va a ser hasta el día viernes 13, o sea que tienen un montón de tiempo, toda la semana que viene, al mediodía, es decir, hasta las 12 del mediodía. Si ustedes lo presentan a las 12 y 1, el sistema no se los va a admitir. Así que eso es importante que lo tengan en cuenta. Y para aquellos que hoy están ausentes y que sean compañeros de ustedes, por favor, transmitan esto. De todas maneras, cuando nosotros se remita el formulario, se les va a informar la fecha límite y la hora, ¿cierto, Walter? ¿Sí? ¿Sí? Pero... ¿Pueden leer? Claro. Exactamente. Pero es importante que tengan en cuenta este día. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, vamos a dar comienzo. Las presento. Hoy nos acompaña la doctora Sandra López-Gardel, que es asesora de menores número 3. La abogada Patricia Gasparotto, que también es integrante de la asesoría de menores número 3. La abogada reciente, Diana Elizabeth Moreno, que es integrante del juzgado de familia número 1. Y Candela, que está a punto, a pocas materias, integrante del juzgado de familia número 3. Bueno, espero que tengamos una excelente clase, pero más que todo, que ustedes sean muy participantes y las interroguen, porque ya saben un montón. Y bueno, en la medida que ustedes hagan preguntas, va a ser mucho más fructífero. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Bueno, agradecerles que estén acá. Queremos agradecer que nos han convocado. Bueno, la convocatoria la hicieron y como que era muchísimo para mí sola, y los iba a aburrir una sola voz y una sola persona, busqué ayuda. Y acá están mis ángeles salvadoras, que generosamente me acompañan hoy en esta presentación. Nuestra premisa es acompañar en esta clase. Nosotros hemos empezado y necesitábamos conocer cómo se hacían los trámites y siempre hubo alguien que nos enseñó a hacerlos. Y por ahí, cuando hacemos este tipo de cursos, entendemos por qué hacemos lo que hacemos en la tarea diaria. Bueno, nuestra idea es darle herramientas básicas para que ustedes puedan trabajar el día a día. Vamos a tratar de ser lo más simple y que ustedes comprendan y necesitamos que ustedes participen. Quizás ustedes tengan una experiencia distinta de lo que nosotros les expliquemos, porque en distintas oficinas trabajamos en forma diferente. ¿Estoy acoplando? Entonces, necesitamos que ustedes nos cuenten si lo que nosotros les decimos, si hacen una forma distinta en los lugares de trabajo, nos cuenten, que nos pregunten, que si lo que nosotros explicamos no es claro, lo podemos volver a explicar o hacernos entender. Entonces, para eso necesitamos que ustedes participen con nosotros y nos acompañen en este desarrollo de clase, porque así va a ser más ameno, tanto para nosotras como para ustedes. No queremos ser tediosos ni aburrirlos, entonces la participación es muy importante y de mucha ayuda para nosotros. Bueno, la doctora Vera ya nos presentó, pero yo les voy a pedir a mis compañeras que se paren y se presenten, así nos identifican quiénes somos. Acá, no me puedo parar. Bueno, mi nombre es Patricia Gasparotto, tengo el honor de trabajar con la doctora López-Lardín, en la asesoría número 3. Y, bueno, muchísimas gracias, como dijo la doc, por estar acá y que sea práctico y que aprendamos mucho en la tarde. Buenas tardes, mi nombre es Arianna Moreno y yo trabajo en el juzgado de familia número 1, así que también agradecer y sumarme a esto. Hola, buenas tardes, mi nombre es Candela Fernández, yo trabajo en el juzgado de familia número 3 y le agradezco a la doctora por darme la posibilidad de participar en esto, que es una experiencia, la primera y espero que la primera de muchas, y muchísimas gracias. Bueno, Patricia es mi compañera de trabajo de todos los días y tanto Candela como Arianna han sido mis alumnas en la UNCA, entonces que hoy me estén acompañando, como están otros alumnos acá, para nosotros es muy lindo, tanto para ellas como para mí que nos estén acompañando. Bueno, vamos a empezar con el tema. El proceso de conocimiento. ¿Qué es el proceso de conocimiento o dónde se da el proceso de conocimiento? El proceso de conocimiento es el que se da lugar cuando dos partes, una actor y la otra demandado, acuden al órgano jurisdiccional, al juez, para pedir que resuelva cosas que en forma particular no la pueden resolver. Entonces, se empieza a desarrollar un proceso. ¿Y por qué le llamamos de conocimiento? Porque nosotros le llevamos un problema al juez, pero le tenemos que dar elementos para que ese juez nos pueda dar una respuesta. Entonces, por un lado le llevo mis hechos. ¿Qué es lo que me pasa? Le acompaño y produzco pruebas. A prueba documental, a prueba testimonial, a prueba pericial. Después se producen los alegatos en algunos procesos. Y después, el juez, con todos esos elementos y con su conocimiento en el derecho, elabora una sentencia que le podrá dar la razón al actor, al demandado o parte a cada uno. Esos procesos de conocimiento están regulados en el código de procedimientos civil y comercial de la provincia de Catamarca. En el código tenemos la diferencia que ustedes ven en pantalla. Por un lado, el proceso ordinario y el proceso sumarísimo. Yo hemos tomado la precaución de poner los artículos porque en el día a día tenemos que tener de gran compañero de oficina el código de procedimientos, al cual debemos acudir constantemente porque creemos que la sabemos bien. Siempre justo ahí está el jenglón de abajo que nos aclara la duda que teníamos. Entonces, vamos a ver, el proceso ordinario está en el artículo 330 al 485. Ese proceso se va a caracterizar por tener lazos más largos, tanto para el traslado de la demanda, para la contestación de la demanda, para la producción de prueba y para los alegatos. Como lo pueden ver, son de 15 días, 40 y 6 días para los alegatos. A diferencia del proceso sumarísimo, ¿por qué tenemos dos procesos? Porque uno nos permite un conocimiento de mayor tiempo, con otro tipo de pruebas, con alegatos, y el otro son procesos que son o más sencillos o más urgentes. Entonces, se desarrollan en un periodo de tiempo menor, de tres días para el collar traslado, para contestar demanda, diez días para producir pruebas y no tenemos alegatos. Esos tipos de procesos se van a caracterizar, por ejemplo, el proceso de conocimiento para un proceso de filiación en familia o procesos referidos, por ejemplo, a daños y perjuicios en un proceso civil. Mientras que el sumarísimo se caracteriza, por ejemplo, alimentos en familia. Son procesos más rápidos, urgentes, entonces se van a producir en un menor tiempo. ¿Hasta acá se comprende? ¿Alguna pregunta, participar, dudas? ¿Alguna pregunta, dudas? Por eso, vamos a tener que ir al juez con un escrito, con el escrito que inicia el proceso. Eso es la demanda, pero previo a la demanda, acá tenemos gente que trabaja en la defensoría, a ver, ¿cuántos? Bien, gente que trabaja en el juzgado de familia y gente que no trabaja ni en familia ni en defensoría, ¿no? Bueno, entonces, les vamos a contar un poquito a los chicos que no están ni en defensoría ni en el juzgado de familia. Previo a eso, previo a hacer el escrito de demanda, hay que reunir determinados elementos. Los chicos de la defensoría reciben al cliente y lo siguen haciendo con la ficha blanca, ¿sí? Bueno, entonces reciben al cliente, toman la ficha blanca, anotan todos los datos del cliente y cuentan un poquito de la historia de ese cliente, ¿sí? Y cuando llega el momento de hacer la demanda, toman esa ficha blanca porque ahí está la historia que yo le voy a tener que contar al juez, dentro de los hechos de la demanda, que ya lo vamos a ver cómo se va a ubicar. Entonces, más allá de todo lo que me cuente el cliente por ahí, yo lo hacía cuando estaba en la defensoría, no sé si lo hacen, aparte de la ficha blanca que van datos, hacen como un borrador, porque yo tengo que tener una historia cronológica para contarle al juez, ¿sí? Con eso voy a armar la demanda. ¿Cómo vamos a armar la demanda? Para que después esta demanda entre al laboratorio de familia, ¿sí? Entonces, es muy importante lo que le voy a contar, porque después adentro en el laboratorio de familia me tienen que resolver a mi favor. Entonces, yo tengo que dar la mayor cantidad de datos dentro de esa demanda y ser lo más claro posible. La demanda, ah, previo a eso, previo a eso, tenemos una acordada muy olvidada dentro del Poder Judicial, que sale en el 2015, si ven la fecha, 2 de febrero. Iniciamos el 2015 en realidad con una reforma a una demanda, a una acordada, la acordada 43-12. Ahí, la acordada nos da unos tips, que está bueno que los respetemos, se ve poco. Nosotros en la Defensoría, a nosotros nos llegan expedientes de familia, nos llegan expedientes de laboral, nos llegan expedientes de la Cámara, nos llegan expedientes penales. Entonces, de todos, de civiles, siempre a donde hay un menor, nosotros intervenimos porque somos la asesoría. Se ve poquito esto. Y yo soy un poquito formalista y me gusta. Entonces, dije, bueno, les contemos a los chicos, si no lo saben, que hay una acordada que nos dice el tipo de hoja que tenemos que usar, que es la A4. Esa hoja tiene 29,7 centímetros de largo y 21 de ancho. Y nos indica cuáles son los márgenes que debemos utilizar en esa hoja. Seis arriba, cuatro a este costado, uno y medio aquí, uno y medio abajo. ¿Sí? No se lo olviden porque es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, que todavía lo tenemos al viejito expediente físico, que no lo tienen en otros lados, cuando se cosen, si no respetamos esto, por ahí se complica leer. ¿Sí? Entonces, es bueno que se tenga en cuenta eso. El tamaño de la fuente, que no debe ser inferior a 12. Y el interlineado de 1,5. ¿Sí? Bueno, todos los escritos judiciales tienen que ser respetando esta acordada. En lo posible, deberíamos hacerlo. Bueno, quedamos en la demanda. Y dijimos, esta demanda, por la cual yo le voy a decir al juez, en esto me baso para venir a solicitarle a usted que resuelva esta situación, debe tener algunos componentes que están contemplados en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia. Y como dijo la DOC, empiezan en el artículo 330. Si vamos al artículo 330, tanto para los que hacen la demanda, como para los que están adentro, siempre con el código en la mano. El primero de los datos que necesitamos son el nombre, apellido y domicilio del actor. El nombre, apellido y domicilio del actor, que va a ir acompañado del nombre del abogado. Pueden ocurrir, con respecto al abogado, dos situaciones. En el caso de las defensorías, siempre es con patrocinio. Y en el caso de los abogados particulares, puede ser que sea con patrocinio letrado, lo cual significa que siempre tiene que venir la firma del abogado con la parte. Básicamente eso. Y en el caso de los abogados apoderados, siempre en el inicio, en la demanda, hay que acompañar el poder que me acredita como abogado apoderado. Eso con el nombre y apellido del actor y el domicilio del actor. Otro dato. Nombre, apellido y domicilio del demandado. Y acá, algo muy importante. Chicos, Catamarca ha crecido mucho. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de los domicilios. Sobre todo con el domicilio del demandado, porque vamos a necesitar nosotros anoticiarlo, correrle traslado de demanda, para que este buen señor, esta buena señora, esta buena señorita, se enteren de que le estamos solicitando algo. Si yo, cuando hago mi escrito de demanda, doy un domicilio muy vago, va a ir, va a volver al diligenciador, al oficial de justicia, al juez de paz, y vamos a perder un tiempo precioso en poder trabar la litis, en poder anoticiarlo al demandado de lo que le estamos pidiendo. Entonces, es fundamental esto. Por ejemplo, Valleviejo. Valleviejo ha crecido un montón y siempre fue grande, porque Valleviejo llega a las esquinas, pasa por Santa Cruz, va al portesuelo, y si yo pongo Juan Pérez, Valle 32 viviendas, Valleviejo, pobre juez de paz, ¿a dónde va a ir a buscarlo? 32 viviendas, sumalao, San Isidro, la antena, no sé, me voy a las esquinas. Entonces, necesito, o sea, para evitar que el juez de paz me haga una diligencia y que me diga, aclare, y con eso se pasó un mes más, necesitamos tener preciso el domicilio, ¿sí? ¿algo para decir? ¿Les ha pasado de que se han demorado? ¿sí? Bueno, entonces, estas cuestiones, por ejemplo, en los barrios de la capital es bueno pedir las licitaciones, ¿sí? Porque somos muchos. Bueno, está lo del patrocinio, otra de las cosas que voy a contarle al juez es el objeto, ¿a qué vengo? ¿Vengo a pedir que me divorcie? ¿Vengo a pedir alimento para mis hijos? ¿Lo puedo hacer? Si es divorcio, lo haré en nombre propio, si es alimento, lo haré para mis hijos, si es un régimen de comunicación, lo haré en nombre de mis hijos, ¿sí? Pero le voy a decir al juez en otro punto, en otro acápice, ¿cuál es el objeto? ¿sí? ¿Qué es lo que vengo? Así, cortito. Después vienen los hechos, y ahí le voy a contar todo lo que quiero, ¿por qué no quiero? ¿Qué pasó entre nosotros? ¿Por qué no nos pudimos comunicar? Si es alimento, si me están pasando alimento y de repente no me es suficiente, si es un papá que quiere comunicarse con su hijo con el cual no convive, por qué, desde qué tiempo, y en ese relato de hechos es como cuando relatábamos en el primario, en el secundario, un relato, una cuestión correlativa, ¿sí? Contando con introducción, nudo, desenlace, ¿sí? Lo más claro posible. Después viene la prueba, o sea, ¿cuál es la prueba? ¿Cuáles son aquellos elementos de los que me voy a valer, ¿sí? Es una actividad procesal que realicen las partes y es el elemento del cual me voy a valer para decirle al juez esto es lo que yo digo y por esto lo digo, ¿sí? Después tenemos el derecho que en esto hay una cuestión particular, hay un principio, el yura no y COVID, yura, que este es el principio que el juez sabe el derecho, si de repente no tengo esa actitud en el derecho que pongo en la demanda, en realidad no importaría demasiado porque el juez se va a encargar de enderezar la demanda, ¿sí? Y después tengo el petitorio que es el último punto de la demanda que en forma clara voy a pedir que me tenga comparte, que me tenga por presentado, que me haga lugar a la demanda, si en la demanda también hubo otros puntos, por ejemplo, que he pedido una medida cautelar, alimentos provisorios o algo en especial, lo voy a pedir también, ¿sí? Básicamente son estos los puntos, muchas, muchos abogados suelen poner otros acápites, otras partes, o sea, son muy prolijitos, por ahí hay algunos que por ejemplo ponen donde trabaja el demandado en la cuestión de alimentos en una cápita aparte y es fundamental sobre todo para el que va a estar en el laboratorio del juzgado leer ¿por qué? No todos los, en las defensarías no son claritas, todo lo demás, pero por ahí pasa con los abogados de la calle que no todos son tan claros y muchas veces dentro de los hechos tenemos muchos datos que vuelvo a decir pero no puso tal cosa y resulta que en el relato de los hechos si está puesto o me dan alguna información que no la tengo entonces básicamente los que están dentro del laboratorio leer leer fundamental porque muchas veces se pierden algunos datos, muchas veces se pierden algunas cuestiones por ejemplo nos pasa en el juzgado de familia en la asesoría nos viene un expediente porque supuestamente hay menores por ejemplo un divorcio llega a nosotros y esto es por una cuestión de economía procesal a ver sale el expediente del juzgado dos o tres días llega a nosotros nosotros tenemos cinco días para contestar una lista y muchas veces no tenemos tiempo de ver todos los expedientes a ver si se tiene que quedar o se tiene que ir y el expediente estuvo con nosotros cinco días para hacer una vista que dice no hay menores entonces si nosotros leemos cuando elaboremos el primer decreto en lugar de dar intervención a la asesoría de menores no vamos a la asesoría le vamos al fiscal y listo nada más entonces leyendo en forma lógica tranquilo o sea a ver no no yo sé yo sé como estoy adentro sé como como trabajamos que estamos apresurados todo es para ayer todo es para antes de ayer pero si hacemos una lectura tranquila y consciente evitamos una prolongación del proceso y ahí aunque usted no lo crea estamos ganando 15 días ustedes cuenten 15 días de calendario no o sea no ni hábiles ni no hábiles sino bueno entonces esa lectura tiene que ser lo más concisa posible también dentro de esta demanda muchas veces nos piden alimentos provisorios como una cautelar ¿sí? con esa cautelar básicamente por ejemplo en familia si bien tiene que darse someramente una verosimilitud del derecho un peligro en la demora y todo lo demás son bastante más flexibles ¿sí? entonces si existe ese pedido de una medida cautelar también en el petitorio resuelve la medida cautelar esas cuestiones ¿sí? sigo yo con el ofrecimiento de prueba ¿se va? hablo yo directamente del ofrecimiento de prueba bueno como dijimos uno de los puntos de la demanda es el ofrecimiento de prueba ¿cuándo vamos a ofrecer prueba? ¿a dónde vamos a poner la prueba? en la demanda cuando hagamos el escrito va a ir acompañada de toda la prueba documental que tengamos dentro de la prueba documental y sobre todo en familia tengo que acreditar los vínculos ¿por qué pido esto? ¿en base de qué? o sea si son mis hijos si estamos casados si en el divorcio el acta de matrimonio o sea tengo que hacer la acreditación de los vínculos y vendrán todas las actas y le hagan más toda la prueba de la cual yo me quiera valer ¿sí? todo eso va acompañado con la demanda que es la prueba documental es la prueba con la que yo cuento que el cliente tiene ¿no? que el cliente tiene y me trae para que yo presente ¿qué va a pasar dentro del juzgado con esa prueba documental? muchas veces puede ocurrir que alguna de esas pruebas documentales sea única y que se tenga miedo que se pierda entonces ¿qué ocurre? se le puede pedir que sea guardada en caja fuerte ser el secretario que en la copia que traiga guardaré esa prueba documental en la caja fuerte y la copia la pondré como prueba dentro del expediente cuando traemos cuando vienen los chicos de la defensoría a la mesa de entrada única traen tres copias de demanda dos de esas copias van a ir acompañadas con esta prueba documental una de las copias dice para expediente la otra dice para correr traslado para el traslado y la otra para estudio o para defensoría ¿sí? algunos tienen un cero otros tienen lo que escriben con lapicera bueno pero esas son las tres copias con las que yo me presento en la mesa de entrada entonces volviendo a la prueba la prueba documental la acompaño con la demanda después viene otro tipo de prueba que la voy a ofrecer ¿sí? si hay documentación que no está en mi poder que no está en poder de mi cliente yo en la demanda tengo que ofrecer prueba informativa que son todos los oficios que voy a pedir ¿sí? prueba documental prueba informativa oficio a la ANSES oficio a algún organismo público un organismo privado por ejemplo si no sé cuánto gana la persona en un juicio de alimentos puedo pedir un oficio para que me digan cuánto es lo que gana para ver más o menos si trabaja o no trabaja en ese lugar eso es la prueba informativa después tengo la prueba testimonial importante en el juzgado de familia tengan en cuenta que todas las cosas que pasan en familia muchas veces los testimonios o los que saben de estas cuestiones es gente de nuestro entorno ¿sí? nuestros compañeros de trabajo la familia entonces la testimonial es para eso traigo al proceso una persona que sabe algo que puede ayudar a convencer al juez de cuál es mi derecho ¿sí? y después tenemos la prueba pericial ¿sí? en este caso el perito es una persona que tiene algún conocimiento técnico en alguna idea el juez no tiene por qué saber todo y si necesita saber algo relativo a la medicina relativo qué sé yo a un mecánico bueno alguien que tiene una pericia específica sobre algo particular yo puedo ofrecer la prueba pericia ¿sí? básicamente esas son las pruebas que usamos nosotros después hay otras pruebas pero bueno básicamente esas son ¿sí? la siguiente a ver ahora no sé si les quedó alguna duda no sé si les quedó alguna duda algo para contar algo que diferente que les haya pasado todo bien ¿han tenido problemas con los domicilios? es muy común bueno ahora vamos a hablar de figuras procesales que pueden ser utilizadas en la presentación de la demanda o en la contestación de la demanda por ejemplo son la recusación y la excusación la excusación es una presentación que hace el juez mientras que la recusación lo realizan las partes recordando actor y demandado ambas figuras garantizan la imparcialidad del juez al momento de decidir es una forma de garantizar un proceso imparcial independiente entonces es importante tenerlas en cuenta como recusación tenemos recusación sin causa y recusación con causa recusación sin causa no la pasa la recusación sin causa va a ser utilizada en los procesos pero hay procesos en los cuales no se puede utilizar específicamente en el proceso de familia conforme la ley 5082 está establecido que no puede haber recusación sin causa está establecido en el artículo 14 o sea vamos siempre siguiendo a donde está en el código está establecido en la primera parte para que nosotros lo tengamos en cuenta los jueces de primera instancia podrán ser recusados sin expresión de causa el actor puede ejercer esa facultad al momento de presentar la demanda y el demandado podrá utilizarla en la presentación de contestación de demanda o en su primera presentación en el proceso no procede la recusación sin expresión de causa en los procesos de familia en los procesos sumarísimos en tercería en juicio por desalojo y en los procesos de ejecución cuando nosotros hablamos de recusación sin causa directamente establecemos recuso al juez fulano de tal de primera instancia de primera nominación y nada más no se explica motivos no necesitamos motivos simplemente hacemos esa referencia el proceso es que el proceso el juez va a llevar el expediente al juzgado que lo subyoga de segunda de segunda sería de segunda nominación en este caso y que se hace lugar a la recusación distinto es la recusación con causa está establecida en el artículo 17 como pueden leer tiene 10 incisos de causales familiar familiar amigo acreedor deudor enemigo o sea tenemos que ver si es que estamos en alguno de los presupuestos del artículo 17 y podremos recusar al juez con causa acá necesitamos un motivo en el juzgado de familia para recusar a un juez necesitamos estar en alguno de estos incisos comprendido con alguno de estos incisos para poder presentar una recusación con causa distinta es la excusación que es cuando está establecido en el artículo 30 del código de procedimientos civiles y comerciales y las causales serán las que están establecidas en los 10 incisos que vimos en el artículo 17 amigo familiar acreedor deudor enemigo y es cuando el juez ve comprometida su imparcialidad en el proceso y se excusa de entender en esa causa es otra la situación la recusación la establecen la presentan las partes la excusación es el juez que considera que por determinadas situaciones no va a ser imparcial al momento de resolver en ese proceso entonces hace la presentación de excusación en la causa ¿alguna duda? por ahí se cuesta comprender porque la recusación no es como que lo mezclamos con la excusación y no sabemos quién presenta qué recusación las partes excusación el juez también pueden ser recusados los peritos en algunos casos que tenemos peritos pueden ser recusados por las mismas causales del artículo 17 siempre ir a los artículos del código de procedimiento en el caso perdón en el caso de los peritos la corte tiene un listado de peritos que se anotan y en el caso de que se necesite acudir a ellos es la corte quien designa quién se va a hacer cargo buenas tardes puedo hacer una pregunta yo yo porque yo no hago yo las preguntas ellos después creen tienen también esta duda qué pasa cuando hay una recusación una excusación en el trámite del expediente la recusación sin causa como dijimos va a ser tramitado el expediente por el juez que subroga al juez que ha sido recusado sin causa cuando hay una recusación con causa el juez puede aceptarla la recusación y remitir al juez que lo subroga que continúa la nominación ese juez que recibe el expediente puede aceptar o no esa recusación y toma intervención la cámara y resuelve es quien en definitiva va a resolver qué juez va a intervenir en esa causa y un trámite similar lo tiene la excusación si el juez que recibe la causa acepta la excusación que presenta su colega del otro juzgado recibe la causa y continúa el trámite en caso de oponerse a esa excusación interviene la cámara y resuelve ese trámite y lo que resuelve la cámara es lo que el juez que va a intervenir en esa causa en las causas de violencia se veía mucho Fernando o no el tema de hubo tiempo atrás algunos casos de recusación y fueron resueltos por la cámara y se ponen generalmente cuando se manda el expediente se citan esos esos expedientes esas sentencias bien en esta parte siguiendo con el orden de ideas de lo que vienen exponiendo mis compañeras llegamos al primer decreto que este primer decreto tan relevante e importante porque acá ya nos encontramos para el lado de nosotros en lo que trabajamos en la parte judicial es cuando le llega a nosotros como decretante bueno el juez en realidad va a ver si el escrito que llega a nuestras manos cumple con los requisitos sustanciales y formales y de este modo admitir la demanda bien siguiendo este orden de ideas que es lo primero que debo tener en cuenta lo más importante que ya lo viene hablando mis compañeras es la competencia que ya también se ha tocado en clases pasadas y para no andar en temas que ya hablaron hay distintas también parámetros en el proceso de familia como son el centro de vida como son determinadas situaciones que van a marcar la competencia y que el juez en su caso puede inhibirse como dice como nos decía la doctora que es excusarse o como marca la ley 5082 en su artículo 10 no procede la excusación sin expresión de causa vamos a encontrar particularmente en este proceso el proceso de familia que es un proceso muy flexible si bien tenemos seguimos el código procesal y civil que es con el que trabajamos diariamente nos encontramos que es un proceso que se va a ver atravesado por distintas cuestiones interés superior del niño celeridad y demás procesos ¿por qué? porque confluyen y hacen que esta rigidez que tiene el proceso civil muchas veces se vea amortizado para tener en cuenta otras cuestiones más importantes que son las que la vamos a ir viendo otra cuestión a tener en cuenta es la capacidad procesal de la parte hay una distinción en derecho que tenemos la capacidad de ejercicio y la capacidad de derecho la capacidad de ejercicio que es la capacidad para poder ejercer plenamente nuestros derechos se va a asimilar con lo que conocemos como la capacidad procesal ¿por qué? todos tenemos esta capacidad de derecho para poder poseerlos pero para poder ser parte en un proceso en el caso de los menores de edad necesitamos estar representados como es por ejemplo un niño cuando se presenta una demanda de alimentos lo hace su madre en representación del niño o en un régimen de comunicación y demás bueno acá lo primero se lo tiene por presentado acá puse un fragmento tenga sea la señora tanto por presentado por parte por derecho propio y acá es lo primero lo que también tenemos que prestar mucha atención porque puede ser por derecho propio por apoderado que algo ya la doctora Patricia comentó que en el caso acá voy a seguir cuando es por derecho propio la parte actúa por sí misma en este caso es ella quien inicia la demanda y firma el escrito y esto va a tener una gran relevancia ¿por qué? porque al final de la demanda o en cada escrito que se vaya presentando a lo largo del proceso tiene que tener tanto la firma como del patrocinado y la firma del abogado que es muy importante y también ha pasado tiene que estar en el escrito de traslado cuando se colla eventualmente el traslado de la demanda tiene que firmar en el caso de ser por derecho propio el apoderado junto con su patrocinante el letrado de igual manera necesita el asesoramiento de un letrado patrocinante y por apoderado quiere decir que la parte no va a actuar por sí misma sino por medio de alguien que la representa en este caso el apoderado a través de un poder ¿qué es un poder? se trata de un documento otorgado a través de escritura pública en donde se otorga a otra persona la facultad de actuar en nombre y representación y acá el artículo 47 del CPSC específicamente nos habla cuáles son los requisitos de presentar este poder porque esto también va a tener relevancia a la hora de que los próximos escritos y la misma demanda ya no va a hacer falta que tenga la firma del patrocinado sino simplemente del abogado volviendo acá tenga solo ocurriente en el carácter invocado y por denunciado el domicilio real y constituido el procesal otra cuestión súper relevante ¿por qué? porque a fin de practicar la actividad de notificación es el artículo 40 mismo después más adelante vamos a ver lo que es una excepción por un defecto legal que es en el caso de que no se denuncie el domicilio del demandado directamente no se le inicia la demanda ¿por qué? si estaría vulnerado el derecho de defensa no se lo va a poder notificar en su domicilio entonces en este caso no se lo podría iniciar este nosotros generalmente este es el modelo que utilizamos primer punto y el segundo punto a tener en cuenta es acreditar la legitimación que ya la doctora lo comentó y se trata de está bien yo me presento y vengo en representación de mi hijo a pedir alimento pues bien ¿cómo se acredita esto? a través de las partidas de nacimiento y ver si la persona que está iniciando el proceso se encuentra en condiciones y en derecho de hacerlo el paso número 3 observar la documental presentada también es muy importante observar si hay documentación original en este caso como dijo se coteja por secretaría generalmente se presenta la documental original la copia de esa documental para que vaya en el expediente y lo demás se reserva en caja fuerte bien el siguiente paso que es muy importante es el inicio del proceso y según el trámite que esto bueno acá yo junté en dos procesos distintos en la demanda de alimento y una demanda de divorcio porque es importante el trámite que se le da que esto va a estar relacionado también con un principio muy importante que la doctora también lo mencionó y es el iura no vit curia ¿qué quiere decir? que el juez conoce el derecho y demás está a decir que en el caso de que advierta que hay algún error o omisión o nosotros mismos nos damos cuenta que se está planteando mal una acción tiene la facultad para poder darle el trámite que realmente es para poder encauzar el proceso y volviendo a esto en que nos encontramos en un proceso totalmente flexible y en donde nos encontramos con derechos un niño que no puede ver a su padre un niño que no tiene comida o necesita alimentos no podemos postergar justamente el inicio de un trámite por este defecto legal entonces acá por ejemplo tenemos la demanda de alimentos que se tramita conforme el 638 y el artículo 7 de la ley de creación de juzgados en cambio el divorcio vincular por ejemplo tramita de acuerdo a lo establecido en el código civil y comercial y esto tiene relevancia porque si bien explicó la doctora los distintos tipos de procesos el inicio del trámite que le vamos a dar tiene relevancia para todo el proceso lo primero que le ponemos es este proceso ya se va a tramitar en el caso por ejemplo de la filiación en un proceso ordinario por lo tanto tiene otro tipo de plazo si le damos de alimento va a ser otro tipo de plazo como vemos acá por ejemplo la particularidad en el divorcio vincular que los plazos están establecidos en sí en el código de fondo que es el código civil y comercial y se trata de un plazo meramente ordenatorio que quiere decir que si bien una de las tantas facultades que le otorga al juez es para el mero ordenamiento procesal puede elegir cuál es el plazo del traslado a la otra parte para contestar la propuesta del convenio regulador y en ese caso por ejemplo a criterio de mi juzgado en familia 1 nosotros tenemos 5 días para correr el traslado a la otra parte bien si bien ya más o menos hizo mención el juez cuenta con esta facultad de subsanación ¿qué quiere decir? consiste en la facultad para poder subsanar o integrar una postulación en lugar de rechazar la ilímenes esto quiere decir sin más y sin ningún traslado a la otra parte consagrando el deber de reconducir pretensiones y flexibilizar la congruencia objetiva y fáctica de las decisiones todo ello con el debido resguardo de la defensa y evitando las dilaciones innecesarias esto es tan importante que le decía y acá a mí me pareció para mí como los más importantes dando vuelta a estos principios la tutela judicial efectiva el acceso a la justicia porque por ahí dilatar innecesariamente un proceso que tal vez justamente advirtiendo que se trata de un error en la interpretación del derecho por ahí nos pasa todavía que no están muy ayornados algunos abogados con se sigue hablando de la patria potestad cuando es un cuidado personal o la responsabilidad parental o se sigue hablando de un régimen de visitas cuando se trata justamente de un régimen de comunicación entonces son errores que el juez puede advertirlo o nosotros mismos porque nosotros somos quienes realizamos el decreto y modificarlo y de este modo poder darle el inicio al expediente bien ampliación y modificación que es la modificación consiste en alterar o modificar alguno de los elementos esenciales de la demanda que quiere decir esto que quien inicia un proceso puede modificar pero sin antes dejar de lado que hay un límite que es justamente el artículo 331 que es antes de notificarla a la otra parte se puede modificar alguna alguna error o alguna algo esencial dentro de la misma demanda pero siempre respetando que sea antes de la notificación porque si no justamente estaríamos vulnerando el derecho a defensa de la otra parte y yendo en contra de un principio tan importante como el principio de la preclusión que quiere decir que etapa que se va siguiendo todo el proceso se va cerrando uno va avanzando y se va cerrando puertas atrás la ampliación puede tener lugar por un aumento del monto reclamado esto se ve generalmente más en los procesos ejecutivos que es cuando hay una variación en el interés de lo que se pretendía y en este caso se puede actualizar generalmente lo hablábamos acá con la doctora en familia se puede dar con los alimentos de vengados y no percibidos cuando hay una actualización entonces después de un determinado tiempo se presenta la planilla de liquidación y se procede a que sea sobre todo con los procesos inflacionarios que tenemos hoy en día se va actualizando este monto bueno ahora va a seguir mi compañera esta semana estaba viendo un expediente como estábamos con todo esto se había presentado la parte que había solicitado alimentos en una primera instancia nada más pero no había pedido alimentos provisorios entonces en una segunda parte se presenta amplía pide alimentos provisorios y la atribución del hogar conyugal que no habían sido contemplados antes esa es una muestra o sea antes de que se ordenara el traslado hicieron eso hola ¿cómo están? bueno yo les voy a hablar de qué pasa del otro lado porque las chicas ya les comentaron cuándo se presenta la demanda qué tipo de proceso puede haber ya se dio el primer decreto pero ¿qué hace la otra persona cuando le llega a su domicilio la demanda? ¿qué pasa? ¿qué puede hacer? tenemos antes de la presentación conjunta les voy a explicar cuando una persona le llega una cédula de notificación a su domicilio con la demanda con el traslado de la demanda que recuerden que cuando una persona presenta una demanda tiene que presentar las copias de traslado dependiendo de la cantidad de personas que haya no solamente una puede haber tres demandados tres copias de traslado y como le dijo ariana dependiendo de si es con patrocinio letrado o con poder va a ir firmado o no cada una de las hojas eso es fundamental entonces ¿qué puede hacer? se dirige al abogado al estudio jurídico del abogado o a las defensorías civiles y les dice mira me llegó me llegó esta demanda no sé qué hacer qué puedo hacer lo que lo que le van a explicar es bueno vamos a contestar demanda supónganse que es un alimento me están demandando por alimentos para mis hijos o para mi hijo ¿qué hace la otra parte? el demandado o demandada contesta a la demanda ¿sí? en la demanda tiene que tener todo lo mismo que les explicó Patricia todo esto tiene que tenerlo exactamente igual en el escrito respetando la acordada siempre ¿sí? y también copia de traslado para el actor ¿sí? no se vayan a olvidar de eso pero ¿qué es esto de la reconvención? la reconvención es aquella que ejerce el demandado al momento de contestar la demanda pero no solamente si volvemos al ejemplo de los alimentos no solamente contesta los alimentos sino que también puede hacer una contrademanda en el mismo proceso en el mismo expediente esto lo entiendo a los fines de economía procesal ¿sí? pero solamente va a tener un momento procesal oportuno para realizar esta reconvención que es en ese momento el momento de contestar demanda no es que puede contestar la demanda de los alimentos y a la otra semana venir y plantearte un régimen de comunicación en el mismo expediente porque desde el juzgado se lo va a rechazar y le va a decir ocurra por la vía que corresponda ¿sí? eso es en pocas palabras muy práctico lo que es la reconvención para que lo entienda ¿sí? pero esto sin perjuicio de que si lo presenta después el juzgado le rechaza por supuesto que puede iniciarlo al mismo trámite va a ir por cuerda si así lo determina cada juzgado o no al expediente principal que exista puede ser el alimento puede ser un divorcio puede ser cualquier no es que no va a poder iniciar un régimen de comunicación para con sus hijos por ejemplo no simplemente no va a tramitar en el mismo expediente del alimento en el ejemplo que les vengo dando y ¿qué es la presentación conjunta? la presentación conjunta es cuando tanto la parte actora como la parte demandada se ponen de acuerdo y presentan en un mismo escrito la demanda y la contestación pero no confundan con que sea un acuerdo porque no es un acuerdo ¿por qué no lo es? porque tiene que existir un hecho controvertido para que se configure la presentación ¿sí? demanda y contestación conjunta les doy un ejemplo para que lo entiendan los accidentes de tránsito ¿sí? nos ponemos de acuerdo tanto actor como demandado sabemos que existió un accidente de tránsito pero no sabemos la cuantía no nos ponemos de acuerdo o no la podemos determinar entonces por un por una cuestión de economía procesal presentamos en un mismo escrito tanto la demanda como la contestación con la prueba pertinente de cada parte decimos el hecho controvertido no es que no hubo un accidente de tránsito lo que nosotros no determinamos es cuál es la cuantía que se va a fijar del daño y perjuicio supónganse ¿me entienden? eso es básicamente y es la diferencia que les quiero hacer cuando las partes presentan un acuerdo para que el juez o la jueza lo homologue ahí no hay un hecho controvertido las partes pueden dirigirse a las defensorías o al centro de mediación judicial que en los procesos de familia es obligatoria en determinados procesos como los alimentos por ejemplo llegan a un acuerdo y lo presentan en los juzgados de familia para que el jueza lo homologue no es lo mismo que la demanda y la contestación conjunta porque cuando las partes presentan un acuerdo para que se homologue no hay ningún hecho controvertido bien bueno ahora vamos a pasar al break para descansar y por favor después del break no se vayan queremos saludar a la gente del interior que acompaña este curso desde las distintas circunscripciones del interior vemos la participación la gente que se ha integrado a distancia en este curso así que bueno les damos la bienvenida un poco tarde pero bueno no los queríamos dejar pasar hemos hablado de la demanda y empezamos a hablar de la contestación de la demanda pero antes de la contestación de demanda está la citación de la parte demandada la citación de la parte demandada es un acto formal y es necesario un paso esencial y la fundamentación es una garantía procesal porque se garantiza el derecho de defensa de la otra parte en el break su compañera se acercó y amablemente me pidió que pudiéramos pusiéramos mucho énfasis con el tema del domicilio porque ella dice ponen el domicilio determinado valle 100 viviendas sur y en el sur varían los colores de techo valían son 100 viviendas pero se entregaron 50 después las 30 entonces ella dice tomarse todo el trabajo necesario para que nos den los datos para que el oficial notificador cuando deje la notificación sea efectiva porque también es una forma de que el notificador va a la casa 32 y en la primera casa 32 deja la notificación y el demandado jamás se entera en algunos casos es una forma de evitar la participación del demandado por parte de la actora nos da muchos datos mucha información para evitar que el demandado se presente en el proceso y pueda hacer las presentaciones ofrecer prueba u oponerse a la demanda este acto que es formal se va a realizar puede ser por cédula por oficio por exhorto o por edicto la cédula conocemos cuáles son las características de la cédula cuáles son los requisitos mínimos cuál es el contenido pero lo fundamental en este caso en la cédula es que debe acompañar la copia para traslado de la demanda que se presentó en un primer momento cuando se presentó la demanda y como explicaban las chicas teníamos una copia para expediente y la copia para traslado esa copia va a ir acompañando ya sea a la cédula o al oficio o al exhorto para que se notifique el demandado es decir el demandado va a recibir una cédula en la que está copiado el primer decreto y dice se acompaña copia para traslado de demanda y ahí se interioriza de qué es lo que el hecho controvertido que está presentando el actor porque tenemos la posibilidad de que sea por cédula por oficio o por exhorto depende a dónde vamos a notificar si vamos a notificar acá en la parte de la capital podemos notificar a través de cédula por ejemplo si notificamos en Saemamerto Valleviejo será por oficio al juez de paz si el demandado está en otra circunscripción se mandará exhorto ahora para el caso que desconozcamos domicilio o desconozcamos el nombre del demandado que en general eso no se da en los casos de familia deberemos hacer una publicación de edictos está establecido en el código cómo se deben publicar los edictos tiene un contenido de primer decreto no vamos a acompañar copia porque los edictos se publican en el boletín oficial y se publican en el diario de mayor circulación en el lugar y después se acredita esas publicaciones acercando copias y la factura del boletín oficial y del diario para acreditar que fue notificado a través de edicto es así que en principio el demandado toma conocimiento de que hay alguien que está pidiendo algo toma conocimiento ahora el demandado yo tenía una profesora que decía cuando le llegue algo de la justicia lo último que van a hacer es guardarla en un cajón entonces bueno el demandado tendrá diferentes posibilidades puede presentarse puede no presentarse tomar conocimiento asesorarse en la defensoría asesorarse en un abogado particular y no presentarse conocemos muchos casos que no se presentan en el proceso judicial y en los casos de que no se presente a la parte actora tiene la posibilidad de solicitar se lo declare en lleve día que es una presentación por parte de la actora que le hará lugar la señora juez el señor juez y continúa el proceso ya con la participación del actor nada más ahora bien el demandado puede presentarse habiendo sido declarado rebelde si puede presentarse se llama purgar la rebeldía se presenta el proceso ahora bien una vez que se presenta no se retrotrae el proceso las etapas que han atravesado el proceso como decía mi colega ya son puertas cerradas que no se pueden volver a abrir o sea tuvo su tiempo para contestar demanda su tiempo para ofrecer la prueba para producir la prueba se presenta por ejemplo en el momento de los alegatos ya no puede contestar demanda no puede ofrecer prueba sino directamente podrá si es que el proceso lo permite alegar pero bueno son posibilidades que tienen demandado y que se son estrategias a veces del abogado o a veces del demandado yo no voy a ir que resuelvan y me adhiero que se considera en algunos casos en los de alimentos la forma más de violencia digamos la violencia económica los alimentos para los hijos y esto de cuando hablamos de expedientes con causas con personas menores de edad son expedientes en los cuales se coincideran como dijo mis compañeras el interés superior del niño es la máxima satisfacción de los derechos y las garantías de esas personas entonces en esos casos hay un especial tratamiento para satisfacer esas necesidades entonces en general en esos expedientes las medidas cautelares son resueltas dentro del primer decreto como para satisfacer las necesidades y los derechos de esas personas menores de edad que están en el proceso representadas tanto por el progenitor y en forma conjunta y complementaria por el asesor de menores ¿Alguna duda? No, es una pregunta Sí, perfecto La publicación de edicto Antes de la publicación de edicto ¿Con qué frecuencia en la digamos en la parte general se hace el oficio se pide el oficio al juzgado electoral para conocer el domicilio del demandado? Porque he visto que me parece que por el tema de la rapidez no es muy utilizado o lo están haciendo Sí, depende del tipo de proceso o sea en general cuando depende del tipo de proceso y de la urgencia porque en general el actor que dice no conocer o el domicilio o la identidad del demandado presenta algún tipo de probanza como puede ser una información del juzgado que no hay un domicilio o no sabe quién es la persona pero todo depende del tipo de proceso porque si vos tenés un proceso ordinario podés hacer primero el oficio del juzgado electoral y después harás la presentación de edicto sería depende del tipo de proceso Buenas tardes Bueno mi nombre es Soledad yo trabajo en la Defensoría Civil 5 y para nosotros desde la Defensoría es un mecanismo cotidiano el pedir informes al juzgado electoral porque muchas veces llega una persona X me dice quiero divorciarme de mi ex o quiero pedirle alimento al padre de mi hijo o a la madre y donde vive ah no sé yo desde que me separé no la vi más entonces pedimos siempre antes de iniciar la demanda o en el medio cuando viene una notificación sin diligenciar se pide informe al juzgado electoral y en el supuesto caso de que se sospeche que haya fallecido se recurre al registro no al registro de juicios sucesos juicios universales exactamente para supongamos que sabemos que falleció o tenemos y no podemos obtener la partida porque no no tenemos mayores datos vamos buscando el registro de juicios universales esos son para nosotros bases de datos cotidianas claro medidas preliminares antes de la presentación de la demanda claro o sea es muy chico tu aporte porque de pronto conocemos cómo están trabajando la defensoría 5 que quizás otras defensorías lo hacen la misma otra cosa lo mandamos por mail directamente y el juzgado por ejemplo puede llegar a contestar a lo sumo en dos días es muy rápido y aparte lo utilizamos para sacar otros datos porque a veces si sabemos el domicilio pero lo que no sabemos es el documento de la persona o la fecha de nacimiento de la persona que por ahí necesitamos que la persona que nuestro cliente obtenga la partida de nacimiento de la contraparte para hacer juicio de alimento a los abuelos entonces cuando no saben el DNI o no saben la fecha de nacimiento mandamos una oficia valiosa colaboración al juzgado electoral y ellos pasan la fecha electoral donde está toda esa información entonces ya va el registro civil con la fecha de nacimiento con todos los datos completos buenísima la información que de pronto nosotros en asesoría no la manejamos pero que de pronto es área cotidiana en defensoría el juzgado electoral de la provincia lo usan también o no el juzgado electoral de la provincia dice que no está para darnos esa información utilizamos solo el juzgado federal a la secretaria electoral ahí está la diferencia entre oficio de valiosa colaboración y oficio judicial propiamente dicho al de valiosa colaboración lo hacemos en nombre de las defensores claro los otros oficios los hacen por orden de juez en cumplimiento de una orden jurisdiccional y ahí sí obtienen respuesta gracias Soler mucho más lerdo eso porque dos días me parece un plazo excelente para un juzgado federal claro para un juzgado federal o sea que es muy recomendable para no solo para las defensorías sino para sugerirle a los colegas que presentan demandas o sea Soler me ha dado más trabajo porque ahora la doctora López Vardel me va a mandar a hacer los oficios como federal básico esa firma o sea con un mail directamente redactado seguimos con el trabajo pero no no dan tantas vueltas lo que quiere decir es que se puede hacer si lo hacen ellos cualquiera puede hacer muchísimas gracias bueno en fin bueno hablado la doc nos contó esto de las cédulas de los oficios y del exhorto y de la citación por adictos todo esto para poder anoticiar a nuestro demandado nuestra demandada es que le estamos pidiendo algo si el juez volviendo al primer decreto va a decir córrase traslado de la demanda al accionado por el término generalmente de cuánto depende 15 5 días si supongamos el código procedimiento que nos dice 15 días si está dentro de la misma jurisdicción que dice que más dice el código que si vamos a demandar a la municipalidad o va a ser una provincia esos 30 días ya no son 30 se transforman en los 15 días no son 15 se transforman en 30 si y a su vez nos dice el código que si está fuera de la provincia en otra provincia cada 200 kilómetros le vamos a agregar un día si entonces si se domicilia 300 kilómetros y fracción menor a 100 entonces vamos a tener ahí 17 días y así contando de acuerdo al domicilio eso para tenerlo en cuenta a ver para el caso de las defensorías y por una cuestión de economía procesal y yo jodo mucho con este tema y vamos rápido y lo hacemos lo más rápido que podemos pero bueno tengan en cuenta que una vez que han recibido o sea a ver si va la cédula está dentro de la jurisdicción dentro de de la primera circunscripción acá va por cédula de la ciudad la vamos a llevar a los oficiales diligenciadores a la oficina de notificaciones si vamos a con oficio nos vamos a ir a un juez de paz una vez que ya tenemos la contestación de eso lo más rápido que podamos lo tenemos que incorporar al expediente ¿por qué lo vamos a incorporar lo más rápido que podamos? porque cuando se presente el demandado demandada al expediente el juez primero se va a fijar cuando se ordenó cuando se corrió traslado cuando se notificó para decirle que se ha notificado en tiempo y forma que ha contestado en tiempo y forma entonces es fundamental eso porque si bien el demandado contesta y la cédula o el oficio no está agregado ¿qué nos va a decir? resérvese hasta tanto se agregue la cédula ¿sí? entonces para ganar tiempo le agreguemos la gente de la defensoría así trabajan más los delante más rápido a ver otra cosa fundamental y vuelvo a decir yo voy a decir algo en la ¿qué veo yo? y disculpe los que trabajan en los juzgados hay muchas cuestiones que simplemente es falta de lectura y si leemos ahorramos tiempo a ver yo sé que por ahí uno dice rápido a ver ¿qué le pongo? el primer decreto el segundo es así pero si leemos acortamos tiempo economía procesal ¿sí? es un poquito más lerdo leer sí pero cometemos menos errores y lo hagamos con los cinco sentidos leamos y pensemos es lógica hay que pensar con lógica ¿sí? entonces nos vamos a equivocar menos el otro día hablaba con alumnos que estaban por salir la materia que doy en la facultad y entonces les explicaba esto de leer y lamentablemente nos pasa a todos o sea a través de las redes vemos hubo un accidente capallán punto y entramos a ver la noticia y comentamos y comentamos en nuestro círculo con nuestros amigos un accidente capallán ¿y qué pasó? no, no sé seguí con la otra información o sea lamentablemente estamos en ese nivel entonces cuando vemos la demanda la contestación de la demanda y todo el demás vemos me presento bueno, ya está vamos al otro me pasó tal cosa bueno, sigamos en el otro párrafo jurisprudencia sigamos para abajo y nos pasa eso porque como que la ansiedad nos lleva y estamos perdiendo el hábito de una lectura crítica porque la verdad que vemos los titulares y seguimos y seguimos y así nos pasa cuando leemos los inscritos muchas veces porque a nosotros también nos pasa ella no porque ella es muy delicada y conocí con el texto no, pero por ahí escucho acá no leyeron tan bueno entonces leemos ¿sí? otra cosa que hay que leer de la notificación le quiero decir dos cosas otra cosa que hay que leer es que nos dice la persona que dirigenció esa cédula o ese oficio me ha pasado que venía para dictaminar para sentencia un expediente y resulta que no estaba trabada la litis porque el señor nunca se había notificado entonces cuando venga la cédula no es téngase por notificado y constituido y no, no veamos qué nos dice por ahí es difícil las letras de lo que viene escrito pero veamos si realmente lo encontraron otra cuestión con las cédulas y con el traslado de demanda doble notificación no se hace doble notificación qué significa el juez de paz o el diligenciador va a ir a la casa donde le hemos indicado al domicilio que se le ha dicho en la cédula o en el oficio se va a presentar va a golpear la puerta va a tocar el timbre lo que sea no aparece nadie ¿sí? va a dejar un aviso y va a decir voy a volver en 24 horas ¿sí? cuando en 24 horas vuelva al domicilio y vuelva a pasar que no lo atiende ahí sí va a dejar la cédula el oficio con la copia y lo que corresponde ¿sí? si encuentra una persona que dice soy la madre la abuela la tía no sé qué se la puede dejar pero si no hay nadie la doble notificación el código lo dice doble notificación de la demanda no de las otras notificaciones pero sí de la demanda ¿sí? bueno ya lo hemos notificado lo hemos encontrado nos hemos notificado el señor se fue a la defensoría o se fue al abogado y se va a presentar a contestar demanda con su abogado con su defensor ¿qué va a haber en la contestación de la demanda? se va a presentar va a denunciar su domicilio real y su domicilio procesal también se presentará con un abogado que lo patrocina o un apoderado depende y lo primero que va a hacer como carga es negar niego esto niego esto niego niego no se lo ve en la práctica en familia poco ¿ustedes lo ven? ¿sí? ¿mucho? bueno yo mucho no lo veo pero digamos una de las cuestiones es va a negar ¿sí? todos los hechos va a dar su versión de los hechos también va a nombrar el derecho y va también acompañar con esa contestación la prueba documental con la que intenta de la cual intenta valerse y va a ofrecer la prueba igual que el demandado ¿sí? pues se va a agregar eso al expediente vamos a ver qué es lo que dijo las cédulas si está contestado en tiempo y forma y va a venir y me ayudan con el el último el decreto ¿sí? donde podemos decir que ha quedado trabada la litis porque todos están anoticiados ¿sí? y más o menos el segundo decretito expediente tanto contra tanto San Fernando del Valle téngase a Mengano a Juan Pablo presentado por parte por derecho propio con patrocino o apoderado el nombre del abogado el carácter invocado por denunciado por constituido téngase por contestado en tiempo y forma el traslado y bueno vendrán los puntos siguientes que será de acuerdo a lo que contesten y demás ¿sí? bueno ¿quién se llama? ¿alguna pregunta? ¿algo de lo que dije le suena? ¿alguna pregunta? ¿acá? ¿los chicos que no están dentro de familia o algo? ¿nada? bueno bueno defensas procesales después de lo que habló la DOC una vez que le llega el demandado tiene varias opciones puede por un lado no contestar directamente o contestar en este caso en el momento que va a realizar la contestación de la demanda puede reconvenir como bien dijo mi compañera hacer una contrademanda y oponer defensas procesales que defensas procesales y excepción hay una relación de género-especie es decir que excepción es una variedad dentro de estas defensas pero ¿qué son? se tratan justamente de defensas impedimentos que presenta la parte que ha sido demandada por determinados defectos que pueda contener la demanda la definición nos dice que son defensas expresamente reconocidas en el código procesal que tanto el demandado como el y conveniente pueden hacer valer al momento de contestar la demanda respectivamente y que tienden a ordenar el proceso o suspender su trámite para salvar la omisión de algún y caudo bien doctrinariamente se las divide en excepciones dilatorias y perentorias ¿qué quiere decir esto? como bien dice su nombre dilatorias quiere decir que al momento de plantearlas el demandado lo que va a hacer es dilatar el proceso va a excluir momentáneamente la pretensión hasta el momento que se resuelva y por otro lado tenemos las perentorias que van a hacer básicamente perecer el proceso es decir que una vez comprobadas o citadas y que efectivamente procedan quiere decir que van a matar el proceso básicamente el código expresamente las enumera se llaman de previo y especial de previo y especial pronunciamiento ¿qué quiere decir? que el momento primero que nada el momento procesal oportuno para para presentarlo el demandado es al momento de contestar la demanda es decir que si se llega a pasar este momento procesal listo perdió esta chance de oponer esta defensa y más adelante ya no lo podrá hacer son incompetencia ¿qué es la incompetencia? ya lo venimos hablando hasta el cansancio es al momento de que le llega esta persona se da cuenta que el juez del juzgado donde procede no procede porque hay por ejemplo un vínculo porque el juez que está interviniendo tiene algún tipo de ligamen con él o también en esto de lo que hablábamos del centro de vida acá se presenta esta incompetencia y va a ser una excepción dilatoria ¿por qué? porque al momento en que se subsane esta cuestión y vaya al juez natural al juez que realmente debe intervenir la causa va a seguir su curso entonces nos encontramos ante una excepción dilatoria la falta de personería del actor o del demandado de sus representantes también es otra excepción dilatoria ¿por qué? esto se puede dar por ejemplo esto que yo les hablaba cuando se hace a través de una representación y el abogado que lo va a asesorar o la defensoría se da cuenta que está mal el poder o falta alguna que otra cuestión se presenta este defecto legal y bueno es más en el momento en que se subsane el error que pueda tener el poder prosigue y ya no va a proceder esta excepción por eso justamente es una excepción dilatoria la falta de legitimación para hablar para obrar en el actor o el demandado acá esta es la primera excepción perentoria que quiere decir que en el caso de proceder va a perecer la acción esto generalmente se da cuando por ejemplo no es el titular de la relación jurídica que pretende es decir estoy iniciando un alimento supuestamente en favor de mi hijo pero no ha sido acreditado el vínculo no se trata de la madre o el representante legal del menor la litispendencia la litispendencia es una excepción que se puede plantear cuando yo advierto que ya hay otro proceso iniciado de igual objeto causa y persona en otro juzgado también me ha pasado por ejemplo que me presentaron un divorcio y luego de realizar las consultas en el ex daba que ya se había iniciado otro divorcio en familia 2 con anterioridad fecha entonces automáticamente se los remitió al expediente y bueno justamente no pueden tramitar dos causas a la vez con las mismas personas y con el mismo objeto y la particularidad que tiene la litispendencia es que se puede presentar en cualquier momento del proceso es decir por más que no sea la contestación el momento en que la parte advierte y acá viene a colación lo que decimos siempre por ahí un poco de diligencia de los abogados de saber que si ya hay un alimento iniciado en otro juzgado informar esa situación o no iniciar otro expediente bien un defecto legal en el modo de proponer la demanda también estamos ante una una excepción dilatoria la cosa juzgada es esta sí es perentoria que quiere decir que ya existe en otro en otro proceso una sentencia firme que quiere decir que no ha sido recogida y que este pleito o este proceso que me están presentando ya tiene una sentencia definitiva y por último la transacción conciliación o desestimiento del derecho hacen a lo que se trata una una excepción netamente perentoria la transacción es más que nada un contrato lo estudiamos así un contrato en donde ambas partes hacen concesiones recíprocas es decir que las partes han llegado a un acuerdo ¿cómo se presenta en qué oportunidad? es lo que les vengo comentando al momento de contestar la demanda luego de presentadas estas excepciones luego de presentar estas excepciones se le va a correr traslado a la otra parte para que conteste y use la prueba de la que intente valerse y posteriormente va a ser el juez el que va a decidir en base a esto ¿tienen alguna pregunta? ¿no? bueno continuemos audiencia preliminar nos ubicamos en tiempo y espacio ¿qué es la audiencia preliminar? en el primer decreto por lo general en los procesos de familia sobre todo en los procesos de alimento que como saben son procesos delicados donde hay grupos vulnerables por excelencia esta regla del artículo 360 y ya se los explico bien a cada uno es como que un poco se flexibiliza ¿por qué? en los alimentos tenemos el famoso 639 ¿sí? ambos artículos tanto el 360 como el 639 del código procesal tienen la misma finalidad que las partes lleguen a un acuerdo es para eso esta audiencia si las partes llegan a un acuerdo en el mejor de los casos se redactará en la audiencia cada uno de los puntos a lo que las partes llegan a un acuerdo se los escribe las partes lo firman y el expediente o se recorrerá a vista al asesor de menores o al ministerio público fiscal si correspondiera dependiendo de lo que hayan acordado o en el mejor de los casos pasa directamente a resolver esa es la finalidad que tiene este artículo la audiencia preliminar tiene esa finalidad pero en qué momento y esto es lo importante en qué momento se establece esta audiencia en familia lo solemos establecer en el primer decreto ¿sí? para los alimentos no hace falta en los alimentos que esté trabada la litis todavía como les comentaba la abogada Patricia ¿por qué? porque son niños que no están comiendo por así decírselos no podemos dilatar esa situación entonces al ser grupos vulnerables al ser una cuestión delicada tiene que establecerse esta audiencia preliminar en el primer decreto en el resto de los sí lo que pasa que es para la gente del interior si no no nos escucha perdón esto no es una consulta sino una circunstancia que yo observé en los primeros decretos de alimento de los juzgados de familia sale entra la demanda se sortea cae va a todas las vistas sale el primer decreto el primer decreto fijan la fecha de la audiencia y luego se va a resolver el tema de los alimentos provisorios eso de resolver por separado los alimentos provisorios nos hace perder tiempo para citar a las partes al demandado a a la audiencia y muchas veces se pierde esa audiencia por falta de tiempo porque imagínense ustedes de la defensoría van a consultar a mesa de entrada y no lo pueden ver no pueden saber si hay audiencia no tienen idea de nada ese sería un tema a resolver o que lo fijen después a la fecha de audiencia o que fijen todo en un mismo decreto por ahí también depende de lo que haya pedido el abogado o la defensoría en la presentación de la demanda por ahí no piden el provisorio por ahí sí ustedes sí pero por ahí los abogados los letrados particulares no lo hacen y lo piden después le dan ingreso por la apuro de la situación pero se olvidan de pedir el provisorio entonces después lo presentan cuando ya está fijada o cuando estén menores o en fiscal no lo pueden ver se para el expediente se traba perdón yo quería si no yo quería contestar en base a lo a lo que dijo nosotros particularmente nosotros en el juego de familia el número uno nosotros sale el primer decreto y se provee en la siguiente foco o sea no es que hay un resuelvo y se va de nuevo adentro del expediente o sea nosotros en ese mismo decreto fijamos la audiencia que si bien es un poco separada en tiempo nosotros tenemos la seguridad que en el primer decreto sale el provisorio el cual va a durar mientras dure toda la causa no es que tiene un plazo entonces está la seguridad de que el niño se encuentre efectivamente percibiendo el alimento y eventualmente se fija ya está fijada la fecha de la demanda que si bien como digo puede ser un poco alejada en el tiempo pero ya se encuentra vigente el provisorio y es más por acordada nosotros hacemos el primer decreto y tiene la particularidad en el primer decreto que ya se provee la prueba de la parte de actores es decir que la prueba informativa en ese mismo decreto sale se fija la ambiental en el caso que se haya ofrecido el ETF luego se fija este alimento provisorio y por acordada nosotros también hacemos la apertura de la cuenta que por ahí lo que termina demorando más es eso pero ya no es una cuestión nuestra que por ahí los abogados de la defensoría vienen nos preguntan nos entendemos pero es en realidad una cuestión del banco porque es el banco el que tarda en hacer esa apertura de la cuenta entonces la resolución del provisorio ya sale hacemos la apertura de la cuenta una vez que informa el CBU el banco que si tiene mucha suerte por ahí en una semana ya sale y de ahí viene el abogado de la defensoría y lleva el CBU y ya va al empleador y lo notifica para que ahí haga el descuento claro en el 3 no me ha pasado casualmente esta semana con uno que lo estoy controlando eso estaría bueno que se pongan de acuerdo los juzgados sí 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 claro quería hacer la aclaración que en el juzgado número uno nosotros ya sale absolutamente todo con la apertura sí era lo mismo que decía la compañera en el juzgado dos también sale el primer decreto se provee la prueba se ordena la apertura de la cuenta nosotros enviamos el mail nosotros e inmediatamente en la foca siguiente sale con formato de resolución relativo a los alimentos provisorios claro bueno y perdón en el uno nosotros no ponemos un plazo para contestar la demanda ¿por qué? porque el momento procesal oportuno viene siendo la audiencia entonces en la audiencia el demandado se tiene se tiene que presentar con la contestación de la demanda y eventualmente lo mejor sería que llegue a un acuerdo que es similar a lo que pasa en los laborales que bueno ahí el momento procesal para contestar la demanda es justamente en la audiencia que ya está fijada bueno claro yo pedí en realidad ahí se terminó de aclarar porque claro estaba hablando de un organizado yo soy de yo trabajo en el trabajo en el juzgado de familia número uno y así como juzgado de familia dos se trabaja de la misma manera el primer decreto sale como dijeron se fija audiencia se provee toda la prueba de la parte actora y en el segundo o sea el decreto que sigue con la misma fecha porque salen con la misma fecha del primer decreto el decreto ya con formato resolución por qué y por qué se hacen separados porque se protocoliza en un libro donde va un sello que se van con número de resolución y por esa razón no se hace un solo decreto sino se hacen dos pero no es que entra de nuevo y lleva un tiempo salen exactamente con la misma fecha y salen igual que familia dos ya con la dirigencia de la apertura que se hace vía mail el mismo la misma persona que lo tiene cargo al expediente es el encargado de hacerla a la apertura vía mail al banco o sea y ya sale con todo cuando sale exactamente claro sale protocolizado e incluso en la audiencia si eventualmente se llega a una conciliación se le da de baja esa resolución y ya sería la sentencia homologatoria porque en la misma audiencia si se llega el mismo decretante o quien la esté tomando sale como sentencia homologatoria directamente yo quiero hacer una aclaración porque ya está todo esto ha hablado lo de los alimentos provisorios el único jugador que nos está haciendo es familia 3 lo que yo quería aclarar es con respecto a las audiencias no es lo mismo la audiencia preliminar y la del 360 con la de alimentos que es del 438 39 no me acuerdo cuál de los dos artículos claro entonces tienen diferentes tratamientos envergaduras propósito eso nada más que quiero aclarar porque justo como se dio el ejemplo de alimentos yo voy a dar eso de alimentos así que no me spoileen por favor basta hablar de alimentos así que gracias Magda pero justo iba justo quería aclarar bien o sea que por ahí hablamos dijimos audiencia del 360 y empezamos a hablar de alimentos que es otra audiencia ¿sí? o sea el 360 estrictamente la afiliación por ejemplo el 360 el 360 estrictamente está en el código de procedimientos civil y comercial de la provincia básicamente volviendo al 360 específicamente a ver ¿se puede celebrar la audiencia del 360 si el juez no está? no no se puede celebrar bueno pero el código dice que no se celebra la audiencia del 360 si el juez no está y el que los las partes deben estar con sus respectivos letrados ¿hay alguien de civil? si no sé cómo será ahora en la época que yo litigaba no sé a ver es un tiempo precioso el del 360 lo que nos habilita el 360 porque es el tiempo es la posibilidad de la conciliación la posibilidad de terminar con el proceso ahí entonces en esto de acortar tiempos y en esto de proponer la cuestión de que las partes puedan reconsiderar sus posiciones y acordar es un tiempo fundamental en el que nos brinda este artículo del 360 una cosita volviendo un poquito para atrás en el caso de la reconvención si en el caso que el contestar demanda el demandado reconviniera ahí tenemos un actor un demandado un actor y un demandado ¿sí? o sea tenemos hay roles ahí dobles el juez en ese caso si hubiese reconvención podría ordenar que se le corriera traslado a la otra parte podría a veces no lo hace ¿cuándo va a resolver esa cuestión si no se le corrió traslado lo que me están planteando en la oportunidad del 360 ¿sí? ¿qué otra cosa se va a hacer con el 360? ¿qué se va a hacer? apertura ¿sí? y ahí si no llegan a los acuerdos a ver ¿por qué? ¿cuándo se abre la causa prueba? cuando no están de acuerdo en algún punto o sea yo pido tal cosa el otro dice o sea yo pido blanco o digo blanco y este dice negro entonces después dice no a ver me está diciendo que blanco y este me está diciendo que negro bueno vamos a resolverlo otra vez a ver préganme las pruebas que tienen para justificar lo que me están diciendo ¿sí? todos aquellos hechos controvertidos son los que se van a abrir a prueba y acá está la cuestión esto de ver no voy a abrir a prueba por todo o sea si hay algo que está y que es palmario y no abro a prueba porque voy a perder tiempo entonces se abre a prueba y se permiten las pruebas que son conducentes para poder probar este o otro hecho que el juez necesita para poder resolver la causa no sé si alguien bueno como les dijo Patricia cuando no se llega a un acuerdo en esta audiencia cuando hay hechos controvertidos y prueba a producir se abre el periodo probatorio y aquí hay que distinguir dependiendo del tipo de proceso que se le ha con el que se le dio curso a la causa si es un proceso ordinario o es un proceso sumarísimo va a tener distintos plazos el periodo probatorio si es un proceso ordinario el plazo probatorio por el que se abre la causa prueba es de 40 días yo aquí les puse un ejemplo de un proceso sumarísimo donde el plazo para que se produzca la prueba es de 10 días ¿sí? durante este plazo la finalidad la finalidad que tiene el periodo probatorio como bien les dijo Pato es que una parte dice una cosa y la otra dice otra es esclarecer los hechos ¿sí? que las partes según la prueba que presentaron en la demanda o la contestación de la demanda ¿sí? que es el momento procesal oportuno para ofrecer toda la prueba según esa prueba esa es la que se va a producir en este periodo por ejemplo se van a fijar audiencias testimoniales confesionales se van a pedir informes a distintos organismos ANSES AFIP que el ETF realice un informe socioambiental por darles un ejemplo ¿sí? una vez que termina este periodo de 40 o de 10 días dependiendo del proceso las partes cualquiera de las partes parte actor o parte demandada pide que se proceda a clausurar el periodo probatorio atento a que ya pasó el término por el cual se abrió ¿sí? bueno es a pedido de parte o lo puede hacer el juez de oficio depende ¿sí? del caso concreto depende de la situación pero por lo general lo que he visto por lo menos de mi juzgado es que siempre es a pedido de parte son muy pocos los procesos en los que tenemos abierta la causa prueba sobre todo en los ordinarios como por ejemplo las filiaciones se abre siempre el periodo probatorio ¿qué se hace cuando se procede a clausurar el periodo probatorio? la secretaria dependiendo de la secretaria se hace un informe de secretaria ¿qué consta este informe? acá les traje un modelito atento a los solicitados ¿sí? al pedido de la parte de que se proceda a clausurar el periodo probatorio la secretaria le informa a la jueza todo lo que sucedió durante ese plazo de tiempo le dice le informa a usted a la señora jueza que la causa fue abierta a prueba en la página tanto por el término de tantos días y se le establece la fecha exacta en el que fue abierto el periodo probatorio la foja por el plazo todo y se procede a detallar cuál fue la prueba que presentó la parte actor y la parte demandada y cuál fue producida y cuál no fue producida ¿sí? esto me gustaría aclarar algo fundamental que pasa mucho con los pedidos de informe cuando se pide por ejemplo un informe a ANSES hacen el oficio lo dejan para control y firma de la jueza lo retiran lo diligencian lo traen diligenciado pero ANSES nunca contesta si el organismo nunca contestó no se entiende que ha sido producida la prueba por lo tanto al momento de realizar el informe se va a poner por ejemplo prueba sin producir o prueba no producida ¿sí? eso es fundamental porque nos ha pasado que muchos abogados particulares han venido a pedir la nulidad del informe porque faltaba esto y hay que hacer otro informe explicando entonces son cuestiones prácticas que por ahí se pueden evitar para no seguir dilatando el proceso después de esto dependiendo del proceso si es ordinario o si es sumarísimo hay que ver qué sucede después si es un proceso ordinario se pasa el expediente se pone a disposición de las partes por el periodo de seis días cada uno para que realicen los alegatos si se tratara de un proceso sumarísimo no se producen alegatos ¿sí? entonces el expediente se corre vista a los ministerios públicos y una vez vuelto de cada ministerio se pasa a resolver en los procesos sumarísimos en los procesos ordinarios las partes se llevan el expediente por su plazo de seis días cada una realizan los alegatos los alegatos son reservados en secretaría hasta el término del plazo que son 12 días en total y una vez que cada parte presentó los alegatos en el expediente son incorporados al mismo y el expediente ahí pasa a resolver eso sería sí una cosita y retrotrayéndonos a este informe muchas veces se le pide a la parte que diga si va a producir la prueba o si va a desistir de la prueba ¿sí? sí porque puede ser que por ejemplo con las filiaciones produjeron el ADN y ya está ya está el hecho ya está esclarecido es el padre o no es el padre desisto de la prueba la parte lo pone en un escrito y solicita que se clausure el periodo aprobatorio ya no hay hechos controvertidos que se pase a resolver lo pide la parte eso también y también se aclara en el informe de la secretaría por ejemplo prueba testimonial a la señora o el señor tanto desistida en página tanto por ejemplo todo eso se aclara y se detalla bien en el informe la pregunta que hacen en el chat es consulto con respecto a la apertura de la cuenta en el banco que dijeron que es por acordada pueden precisar el número de la acordada para ver si se aplica en el interior de la provincia desconocemos el número de la acordada el número de la acordada no la tenemos presente pero una acordada del poder judicial tiene validez para todas las circunscripciones vamos a colaborar cuando se abra la próxima clase y vamos a contestar cuál es el número de la acordada que la desconocemos realmente no sé si alguien la tiene o sabe el parágine del poder judicial y es del año 2020 la estuvimos buscando pero no la encontré ahí nos van a colaborar con la foto y nos van a dar el número de acordada agradecerles que hayan venido que se hayan quedado después del break el respeto que nos han dado no vimos celulares vimos caras atentas mates de por medio pero bueno gracias por venir gracias por acompañarnos 4489 del año 2020 es la acordada de la apertura de cuentas para las causas de alimento en plena pandemia ¿cómo? se lanzaron mucho la apertura porque antes llevaba antes llevaba el oficio al banco y el banco te abría la cuenta ahora te lo tenés que llevar pasarlo a pdf pasarlo al juzgado el juzgado lo manda por mail y hasta eso nosotros no lo hacemos así no, no, no estoy hablando de los abogados particulares no, nosotros en todos perdón en familia 1 nosotros directamente desde la cuenta del juzgado nosotros sea por defensoría sea particular hacemos un oficio a todos los bancos les enviamos como a 5 bancos para que haga la apertura de la cuenta del expediente tanto, tanto tenemos un decreto se lo pasamos y ellos por eso a lo que venía con la acción era que por ahí lo que más tarda es justamente que el banco haga esa apertura y nos conteste el número de CBU pero la diligencia la hacemos nosotros o sea en el primer decreto directamente sale y le mandamos ese mismo día en ese mismo momento ¿un oficio lo hacen ustedes? no es un oficio es un mail directamente sale ese mismo día pero ¿cuánto le muere para contestar? claro que es muy gelatina vamos por ahí el mismo día nos escuchemos nos escuchemos bueno es un oficio que se manda por mail pero no tiene un adjunto el juez la secretaria en realidad es como lo firma la secretaria y dice estimado banco tal cosa que se cree la cuenta a nombre del expediente y del juzgado pero lo hacemos nosotros y eso ahorra muchísimo trabajo le aviso para los otros juzgados porque al no tener la parte que confeccionar el oficio evitas controlarlo en cambio nosotros ya lo tenemos cargado en el ex lo copiamos lo pegamos con las variables el número de expediente sin margen de error nuestros primeros decretos salen muy rápido con apertura cuenta con resolución exactamente y por ahí se lo imprime se lo imprime y se lo adjunta al expediente pero se lo lía claro algo más hacemos las consultas de saldo nuestro juzgado hace la consulta de saldo entonces cuando va la parte sin presentar escrito bueno todo hay alimento así que lo puede decir la parte la parte la parte actora en los alimentos silencio la parte actora en los alimentos va y hace la consulta de saldo por ejemplo el abogado cuando fue y nos suele decir si hay saldo entonces en vez de que el abogado presentar el escrito va a la parte solamente con el DNI y nosotros sin escrito de parte le hacemos la orden de pago con la consulta del banco exactamente por favor familia 1 por favor somos muy pro ahora tenemos que aclarar lo siguiente no todos los juzgados tienen uniformidad de trabajo cada jueza mantiene su criterio de trabajo lo mismo que las asesoras no hay un criterio unificado cada uno trabaja de distintas maneras y depende del caso concreto agradecer a mis compañeras por ahí tomar o dejar algunas cosas probar porque por ahí si es más rápido para eso nos obliga para socializar y compartir las mejoras así que bueno ¿cómo trabajan? hola nosotros trabajamos en defensoría y en el 2 por ejemplo y el 3 los dos jugados que trabajé en el 3 y en el 2 de ahora nosotros enviamos el mail de apertura de cuenta y nos parece más fácil así porque si no tenés que estar esperando yendo al juzgado todo el tiempo a ver si se abrió la cuenta en cambio nosotros abrimos y lo consultamos nosotros si se abrió la cuenta y ya cuando tenemos la apertura de cuenta adjuntamos al oficio y lo mandamos aceptamos todas muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias gracias de la escuela de capacitación judicial por la colaboración sí muchas gracias bueno tienen vacaciones la semana que viene nos vemos la próxima muchísimas chau